Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Renuévame 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 Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Un saludo muy especial y muy cariñoso para todos ustedes, de manera especial para las hermanas concepcionistas, en cabeza de la Madre Margarita, abadesa de este monasterio. Saludo muy cariñoso y especial para todos los colaboradores del santuario. El Señor siempre bendiga sus labores, su vida y ese servicio tan generoso que ustedes prestan en este lugar. Saludo muy especial también a todos ustedes televidentes, fieles a Tele Santiago, fieles a esta transmisión, en honor a Nuestra Señora, Nuestra Madre del Milagro, preparándonos muy solemnemente, con un corazón dispuesto y humilde en estos días para celebrar la fiesta de hoy en ocho días. Por eso los invito para que todos nos unamos con profunda fe, con sentimientos de verdadera devoción, con un profundo amor y celebremos juntos esta Santa Eucaristía. Hoy en este tercer día de la novena, donde tenemos en cuenta y oramos por todos los movimientos apostólicos de nuestra arquidiócesis de Tunca, el Consejo de Laicos Arquidiocesanos. Cada uno de estos movimientos de laicos que a través de su ministerio, su servicio, enriquecen también el Evangelio, el anuncio del Evangelio y enriquecen nuestra iglesia. Y oramos por todos ellos. También oramos por el arciprestazgo divino Salvador, teniendo en cuenta las parroquias de Piravitova, Isa, Cuitiva, Pesca, Tota, las dos parroquias de Aquitania. Estos lugares bellísimos, este territorio bellísimo de nuestra arquidiócesis. Oramos también por cada uno de sus sacerdotes, por cada una de estas bellas comunidades. Y nos unimos a la intención particular del santuario, orando a nuestro amo y a la Santísima Virgen del Milagro, por la salud e intenciones de Llanedo Ortiz Torres, Jaqueline e Inmaculada Palomino, Dr. Saulo Castañeda y sus colaboradores. Ofrecimiento que hacen las religiosas concepcionistas. Con esta alegría, con todas estas intenciones, iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Es necesario reconciliarnos con Dios. Con humildad y sencillez reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Glorifiquemos el nombre de Dios y con gozo y alegría cantemos juntos este himno de alabanza. Gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos Señor, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Lo mismo y todos los miembros del cuerpo a pesar de ser muchos forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Secuencia. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. 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 de tus fieles y enciende en ellos la llave de tu amor Aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con respiro proclamación del Santo Evangelio según San Juan Aleluya Aleluya al anochecer de aquel día el primero de la semana estaban los discípulos en casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos y en esto entró Jesús se puso en medio y les dijo paz a ustedes y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús repitió paz a ustedes como el Padre me ha enviado así también los envío yo y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengan les quedan retenidos palabra del Señor palabra del Señor Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo fue una alegría poder compartir con ustedes este día esta Santa Eucaristía en el tercer día de la novena a Nuestra Señora todos los días de la novena hemos tenido y vamos a tener la experiencia de tener un sacerdote diferente a la cara que ven ustedes todos los días a través de las redes sociales o cuando teníamos la oportunidad de venir aquí pues de ver al capellán le decía ayer a Madre Margarita me decía Madre Margarita ¿y quién viene mañana? le dije el capellán del topo pues decía yo todos los años siempre vienen otros sacerdotes obviamente a honrar a la Santísima Madre con su oración con su presencia y su predicación también y siempre el capellán no le tocaba ningún día pues que este aprovechando el desorden que este año sea el día en que le toque un día el capellán en la novena por eso oro por cada uno de ustedes ahí en sus casitas oro por mis hermanos sacerdotes de este restazgo del divino salvador los tengo muy presentes y los pongo aquí bajo el manto de María que ella los cubra con su amor su ternura los lleve de la mano siempre y los conduzca a vivir esa experiencia de verdaderos discípulos y misioneros como lo fue ella en su silencio en su amor en su profundidad espiritual siempre fue esa discípula por excelencia esa modelo esa nueva mujer nueva Eva podríamos decirlo por eso a los pies de ella pongo cada uno de sus vocaciones su sacerdocio para que ella también siga inspirando en ustedes ese ser verdaderos discípulos y misioneros quiero por todos y cada uno de los peligreses que siempre a este santuario acudían con devoción con profundo amor y entrega recordamos años anteriores cuando durante los días de la novena la capillita a las seis de la tarde se quedaba pequeña para la cantidad de fieles que venían a orar la novena y mucho más la fiesta inclusive la plaza de Bolívar se quedaba pequeña para tantos fieles tanto amor a la Santísima Virgen María hoy tengan la seguridad todos ustedes ahí en sus casitas que los tenemos muy presentes en nuestras oraciones hoy más que siempre hoy más que nunca por esa realidad de no poder venir a visitar el santuario de no poder acercarse a la capillita a honrar a nuestra madre por no poder recibir a su Hijo Jesucristo en la Santa Eucaristía están muy presentes en las oraciones de nosotros como sacerdotes que bello poder compartir con ustedes este día tan especial para toda la iglesia Pentecostés Pentecostés pues hoy culminamos este tiempo maravilloso que empezamos por allí la noche del sábado santo donde la iglesia en pleno celebraba y expresaba exultante de gozo la alegría por la resurrección de Cristo y esta cincuentena que hemos vivido allí en confinamiento en una realidad distinta todos los años pero tal vez con una característica muy especial con un deseo profundo de Dios con un deseo profundo de Dios a veces cuando nos acostumbramos tanto a algo se le pierde la esencia muchas veces por eso que hermoso que durante estos cincuenta días muchos escriben en las redes sociales padre extraño recibir a nuestro Señor padre extraño ir a la Eucaristía y poder postrarme ante Jesús Eucaristía y orar a Él orar con Él estos cincuenta días tal vez nunca habíamos tenido la oportunidad de vivir tan cercano tal vez la misma experiencia que vivieron los apóstoles después de la resurrección confinados por miedo estaban allí escondidos por miedo a los judíos y también a muchos de nosotros nos ha tocado confinarnos allí en nuestros hogares en nuestras casas en nuestros sitios de trabajo a muchos pero con ese deseo profundo de descubrir mucho más lo que Dios quiere de nuestras vidas que hermoso hoy culminamos con esta bella solemnidad esta fiesta para la iglesia de Pentecostés que significa el Pentecostés para nuestra vida que debe significar Pentecostés en nuestra realidad de fe que significa que nosotros esperemos y hayamos esperado la venida del Espíritu Santo y que hoy la celebremos renovándonos en nuestra fe en nuestro gozo y en nuestra alegría alguna vez un sacerdote contó una bella historia sobre el significado del Espíritu Santo y hoy quisiera replicar también esa historieta muy sencilla en donde un hombre caminando con un artista por una vereda miraba todo como como de la misma manera todo le parecía lo mismo las piedras le parecían lo mismo feas es muy raro las únicas piedras bonitas que podamos nosotros ver los que no somos artistas pueden ser las piedras que ya están esculpidas pero el resto son las piedras son feas y este artista le dice a este hombre el hombre le decía todo es como lo mismo todo es igual cambio el artista en su sensibilidad del arte decía yo en cambio en esa piedra veo un águila en esa piedra veo un caballo en esa piedra veo el rostro de Cristo y pues el que no tenía la sensibilidad artística de este hombre decía este hombre estaba mal estaba un poco mal de pronto le afectó el desayuno no sé mucho cilantro en el desayuno y al seguir caminando le dijo yo te voy a demostrar dame un tiempo dame un tiempo y dame de tu paciencia para demostrarte que en esa piedra fea que tú ves yo estoy viendo un hermoso corcel y pues el otro este hombre a falta de su sensibilidad le dijo pero pero hay que apostar porque es así no más una puestica por lo menos que valga la pena la espera el artista pues entendiendo y comprendiendo la poquedad de este hombre le dijo está bien apostemos apostaron le dio dos meses después de dos meses se volvieron a encontrar el artista le hace ir a su casa y le dice ahí está la piedra que nos encontramos ese día los dos y este hombre a a sus ojos a su sensibilidad a sus sentidos logró ver el corcel que le había dicho el artista que había visto ese día hacía dos meses atrás y le preguntó cómo hizo usted qué hizo usted cómo vio un corcel ahí y dijo yo únicamente le quité a ese corcel lo que le sobraba pues déjenme decirles una cosa que el Espíritu Santo es lo que hace en la vida del ser humano a veces no entendemos nuestra fe a veces nos hace dura la fe el seguimiento a Cristo se nos hace pesado y nos detenemos en nuestra marcha ¿por qué? porque nos sobran muchas cosas nos sobra soberbia orgullo nos sobra los siete pecados capitales que los tenemos ahí al acecho nos sobran tantas realidades humanas que lo único que hacen es detener nuestra marcha en este caminar hacia Dios y por eso muchas veces se nos hace pasado pesado estar un momento ante el Santísimo se nos hace pesada y larguísima una Santa Eucaristía por eso se nos hace pesado ayudar al prójimo en la sensibilidad de sentir al otro como un hermano porque nos sobran muchas cosas y pues hoy que celebramos Pentecostés es volver a reconocer que tenemos a ese escultor en nuestra vida que nos va esculpiendo con la paciencia del artista hasta darnos la forma de qué de Cristo Dios Padre es el artista el Hijo Jesucristo es la figura a la que todos nosotros tenemos que aspirar y el Espíritu Santo es el que nos va dando esa figura y esa forma que el artista quiere por eso que hermoso que todos los días vivamos algo que es muy necesario y que mis formadores muchas veces me lo repetían en mis primeros años en filosofía todos los años en el informe al final de año me decían usted usted es músico usted le gusta el teatro usted le gusta hacer reír usted es muy dicharachero y muy bueno pero le falta docilidad de espíritu yo no entendía qué era eso de la docilidad de espíritu y para mí era algo que no necesitaba porque yo era aceptado y querido por el mundo pero me faltaba ese algo que era lo que me permitía o más bien le permitía al espíritu doblegar mi voluntad para poder aceptar la voluntad de dios pues debemos pedir hoy en este día tan especial de pentecostés docilidad de espíritu que es la llave que abre precisamente la puerta para que entre el escultor y empiece a esculpir en nuestra vida la forma de cristo eso es lo que hace el espíritu santo en nuestra vida y entonces eso se empieza a notar en el día a día de nuestro caminar empieza a notarse como recordemos que ustedes y yo recibimos el espíritu santo allí en nuestro bautismo y que lo confirmamos de nuestra fe bajo voluntad y libertad en la confirmación cuando recibimos los siete dones del espíritu santo pues cuando empezamos a caminar en esa docilidad de espíritu permitiéndole el espíritu santo que a través de sus dones nos llene de la gracia de poder abrir nuestro corazón a dios empezamos a dar frutos de alegría de bondad de pureza de amor y eso se empieza a notar eso se empieza a notar en la vida diaria por los frutos que empezamos a dar así me decía una viejita yo a las hermanas les he contado esa anécdota una viejita me dijo padre usted cuántas veces ha recibido el espíritu santo y yo a mí se me ensanchó el pecho así como el de una paloma yo le dije tres veces comercial lo recibió solo en la primera perdón en el bautismo y en la confirmación cierto ella me decía sí padre sí pero yo lo he recibido en palenitud en mi ordenación sacerdotal y la viejita con su humildad y sencillez y me dijo que se le note padre que se le note pues de la misma manera se nos empieza a notar el espíritu santo a través de esos frutos cuando somos dóciles al espíritu cuando permitimos que el espíritu santo vaya esculpiendo y nos vaya quitando lo que nos sobra se nos empieza a notar en nuestra bondad en nuestro amor en nuestra alegría de la fe no seguimos con esa cara pues de tragedia esa cara terrible yo creo que una de las pocas bueno muchas bondades ante nuestra ante esta pandemia y la enfermedad pues del tapabocas no pues nos permite aislarnos de esta realidad del virus pero otra bondad del tapabocas para los que miramos mal es que nos tapa esa mala cara que hacemos cierto pues déjenme decirles que la alegría el amor la bondad la paciencia es lo que demuestra realmente que el Espíritu Santo está haciendo la obra dentro de nuestras vidas dejémoslo actuar dejémoslo obrar hay que vivir todos los días de nuestra vida preocupándonos por algo por mejorar nuestra vida interior para estas fiestas es muy hermoso que disponemos todos este año las hermanas están un poco más descansaditas porque pues ha sido poco el trabajo y los colaboradores también del santuario año pasado yo tenía la experiencia tuve la primera experiencia de celebrar siempre de acompañar toda esta tarea de la celebración de la fiesta y entonces mucha gente después de la fiesta se me acercaba y me decía felicitaciones padre tan bonito tan bonito que le salió la fiesta yo las hermanas los colaboradores los sacerdotes tanta gente que ayudó en esto ellos son los que realmente merecen esa felicitación pero con mucho gusto yo les llevo las felicitaciones yo las traje espero que las haya traído las felicitaciones se arreglan muchas cosas los músicos preparan sus mejores canciones sus mejores trajes los acólitos también se afeitan se ponen todos para ese día todo se dispone muy bien las hermanitas también se disponen muy hermoso todo el mundo se dispone para esa fiesta que todo salga perfecto ahí en las celebraciones litúrgicas que se hacen en la plaza de Bolívar el liturgo entonces minuciosamente prepara que los acólitos y que todos los que sirven en la liturgia lo hagan de una manera casi que perfecta todo se dispone externamente pero a veces se nos olvida disponer el interior y entonces cuando se nos queda nuestra vida en cosas externas se convierte en un vacío lo que hacemos se nos convierte en rutina lo que hacemos cuando el ser humano y el cristiano no cultiva su vida interior el venir a misa se le convierte en un mandamiento que tiene que cumplir únicamente pero no se le convierte en una gracia pues para que nuestra vida de fe se convierte en una gracia tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos renueve dentro y nosotros podamos cultivar nuestra vida interior muchos de ustedes cuando piden un consejo a un sacerdote cuando le piden un consejo al su confesor y de pronto el confesor ya debe venirlo de lejos y el confesor dice ahí viene fulanito de tal bueno nos preparamos para confesar a esta persona y de pronto esta persona viene con un deseo de que encuentre mejor dicho un tesoro en el consejo que este sacerdote le va a dar y de pronto al final de la confesión el padre lo único que le dice es confía en Dios mujer y ore mucho Dios me la bendiga y le da la absolución y esta persona se va diciendo ay pero yo esperaba un consejazo espera haber algo grande y van tal vez y buscan a los dos días otro padrecito y se vuelven a confesar hace cuánto no se confiesa hace dos días pero por qué hace dos días se confesó y por qué se va a confesar otra vez porque yo creo que quedé mal confesada hace dos días padre porque es que el padre no me dijo nada me dijo apenas que rezara miren como hemos minimizado el mejor consejo que podemos recibir en nuestra vida espiritual orar porque nos volvemos dóciles al Espíritu Santo cada vez que oramos cultivamos nuestra vida interior y de fe cada vez que oramos vamos creciendo en nuestra relación con Dios cada vez que oramos nuestra vida interior se trata de orar sin descanso buscar la oración como refugio buscar la oración como alternativa buscar la oración como una manera de reconciliarnos y reencontrarnos nuevamente con la esencia de lo que somos como cristianos el Espíritu Santo nos lleva a esta bella realidad y nos muchísimas dones y muchas más bendiciones nos regala el Espíritu por eso que hoy sea un día especial para reconocer esa presencia amorosa del Espíritu Santo en nuestra vida cultivemos nuestra vida interior permitamos que el Espíritu Santo nos vaya esculpiendo que vayamos tomando la forma de Cristo que tengamos la bella experiencia de los discípulos que nos relata la palabra de Dios la unidad la unidad somos tan distintos somos tan diferentes pero vivimos en la unidad de hijos de Dios que bello ese significado de que utilicemos el misal romano de que todos los días en todo el mundo se lean las mismas lecturas tiene un significado especial que se llama unidad la unidad de los cristianos en una oración por eso vivamos esa experiencia de la unidad vivamos esa experiencia del anuncio dice el Señor que después de que se les aparece les dice les traigo la paz y yo ya lo había dicho el día los días en la octava de Pascua que la paz de Cristo no es otra cosa que la seguridad del Espíritu de que Dios permanece con nosotros y cuando tenemos esa seguridad somos capaces de anunciarlo aún cuando las condiciones externas intenten detenernos por eso vivamos esa bella experiencia también de los discípulos vayan anuncien vayan bauticen vayan y lleven eso que han recibido el Espíritu Santo no es para guardarlo como una palomita entre una jaula el Espíritu Santo es para como me decía la viejita para que se nos note que se les note a las hermanas se les nota menos mal a todos se nos nota aquí que se nos note a todos el Santo Espíritu de Dios sigamos nuestra Eucaristía pidiéndole a María nuestra Madre que nos dé la gracia de seguir caminando siempre en esa apertura al Espíritu que nuestra Madre Celestial nuestra Señora del Milagro ruegue por nosotros para que podamos vivir esa experiencia de obediencia al Padre que podamos cada día nosotros pedir a la Virgen María que nos dé la gracia de acercarnos a su Hijo y como en las bodas de Caná poder nosotros hacer lo que Él nos diga lo que Él nos pida que en estos días que nos preparamos para la novena podamos ir creciendo en esa vida interior por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María que podamos ir creciendo en esa docilidad de espíritu por medio de la imitación de esas virtudes hermosas de la Santísima Virgen María continuemos orando en esta Santa Eucaristía y agradeciendo a Dios por tantos dones y tantas bendiciones que derraman su iglesia y en cada uno de nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo les invito ahora mis queridos hermanos para que juntos renovemos nuestra fe digamos juntos creo en Dios Padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obrigracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén en esta solemnidad de Pentecostés supliquemos a Dios Padre que derrame sobre nosotros y sobre el mundo entero el Espíritu de audacia y de unidad y digamos guíanos oh Dios con tu Espíritu guíanos por Dios con tu Espíritu oramos por el Papa Francisco los Obispos sacerdotes y Diáconos para que el Espíritu de fortaleza y de ciencia los hagan guías iluminados maestros auténticos de la verdad del Evangelio guíenos por los gobernantes de la tierra para que el Espíritu de sabiduría guíe sus mentes y sus conciencias para que en lugar de la cerrazón elijan el diálogo en lugar de la violencia elijan la paz y en lugar del egoísmo la caridad guíanos por los que trabajan por la paz y la concordia entre los pueblos para que logren reunir a los hombres en el amor guíanos Señor con tu Espíritu por todos nosotros para que sintamos la presencia del Espíritu Santo que nos envía a evangelizar y a dar testimonio de la fe guíanos Señor con el Espíritu por el pueblo de Dios por los fieles de nuestra arquidiócesis de Tunja por los fieles de nuestro santuario de nuestra Señora del Milagro por nuestra comunidad parroquial para que la fuerza del Espíritu nos haga crecer a todos en la fe y en la unidad para que bajo la luz del Espíritu Santo cada uno de nosotros seamos responsables en el cuidado de los demás que cumpliendo siempre las normas que salvaguardan nuestra vida podamos también salvaguardar la vida de nuestros seres queridos de nuestros semejantes para que bajo la luz del Espíritu Santo vayamos cultivando más intensamente nuestra vida interior nuestra vida espiritual y de esta manera podamos hacer frente a todas las realidades que quieren separarnos del amor de Dios oh Dios que en el misterio de esta festividad santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones escucha las oraciones de nuestro pueblo y multiplica los dones de tu espíritu para que realice también en nosotros las maravillas de Pentecostés por Jesucristo nuestro Señor tenga la bondad de sentarse junto con el pan y junto con el vino ofrezcamos nuestra propia vida entre tus manos crezca mi vida Señor entre tus manos pongo mi existir hay que morir para vivir entre tus manos conmigo conmigo mi ser si el grado del tribo no muere si no muere solo quedará pero si no muere pero si no muere en abundancia dará un rodo eterno que no morirá hay que morir hay que morir por vivir hay que morir entre tus manos conmigo 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 mi ser conmigo 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 para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concédenos, Señor, según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio, y que nos descubra propicio toda verdad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el sacramento pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo, a quienes constituiste hijos adoptivos, por la comunión con tu unigénito. En los comienzos de la iglesia, Él reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios, y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Con esta abundante fusión de gozo pascual, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, lleno cesar el cielo y la tierra. Santo, 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 Dios del Universo, lleno cesar el cielo. Santo, 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 Dios del Universo, lleno cesar el cielo. Santo, oh sanar, oh sanar, oh sanar, oh sanar, oh sanar, en el cielo. Santo eres, en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Milagro, San José, su Esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel Ángel, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, de las personas por quienes oramos en esta santa Eucaristía. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Iluminados por el Santo Espíritu que todos hemos recibido, llenos de gozo y alegría, oremos al Padre como Jesús, nuestro hermano mayor, nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dénse fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos todos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para cenar. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo 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 De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transformame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Amor, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Es saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Amén. Oh, remos. Oh, Dios, que comunicas generosamente a tu iglesia los bienes del cielo. Protege la gracia que le diste para que la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo y para que el alimento espiritual le aproveche como incremento de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora los invito para que con ese gozo en el Espíritu y con todo el fervor que tenemos a nuestra Madre Celestial hagamos juntos esta novena. Oración inicial para todos los días. Inmaculada Virgen María, Madre admirable de Dios y de los hombres, te reverenciamos humildemente ante esta milagrosa imagen en que irradian los destellos de tu celestial hermosura. Contemplarla se ilumina nuestra mente con los esplendores de la fe. Se conmueve nuestra voluntad e impulso de la esperanza y nuestra ruindad se siente transformada por los efectos de la caridad divina. Así, bendecimos a Dios Padre que te escogió para madre de su Hijo. Bendecimos a Dios Hijo que se hizo hombre con tu seno purísimo. Y bendecimos a Dios Espíritu Santo que te enriqueció con la excelencia de sus dones. Siendo nosotros polvo y miseria y experimentando a cada paso las consecuencias del pecado original. De que fuiste preservada, imploramos confiadamente tu insercesión poderosa para que, libres del cautiverio del demonio y fortalecidos contra los influjos del mal, nos esforcemos por conservar la dignidad de ser hijos tuyos, o ya no bajo nuestros pies, los insidiosos enemigos de nuestra salvación, mundo, demonio y carne. Y por los méritos de tu castísimo Esposo, San José, y los del Serápico Padre, San Francisco, concédenos la gracia especial que en esta novena te suplicamos. Amén. Había llegado por aquellos días el señor arzobispo de Bogotá, doctor don Julián de Cortaza, a hacer la visita pastoral al monasterio. Este dignísimo prelado había dejado consignadas en su acta de visitas especiales bendiciones para la comunidad, como muestra de singular consuelo que había recibido al cerrarse de la observancia regular. La Santísima Virgen quiso confirmar estas bendiciones del prelado con el admirable suceso de su aparición y permitió que él mismo fuera testigo ocular. Oración. Gracias, Madre, porque desde tu aparición nos has dejado de mostrarnos a tu Hijo, Jesús. Te buscamos a ti y tú nos llevas a Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Danos la gracia de ser discípulos, misioneros de Jesús y de aceptarlo con el camino de la verdad y de la vida. Amén. Gozos. Tu imagen, Madre querida, santo y prodigioso don, que del cielo fue traída, graba en nuestro corazón. Tu imagen, Madre querida, santo y prodigioso don, que del cielo fue traída, graba en nuestro corazón. aurora pura y hermosa, que anunciaste bien a la de gran día la llegada de justicia el claro sol. alúmbranos cariñosa y enciéndenos en tu amor. tu imagen, Madre querida, tu imagen, Madre querida, santo y prodigioso don, que del cielo fue traída, graba en nuestro corazón. Luz bendita de los cielos, dulce estrella de los mares, consuela nuestros pesares y guíe tu resplandor, la vida en nuestros anhelos de la madre que traplor. tu imagen, Madre querida, tu imagen, Madre querida, santo y prodigioso don, que del cielo fue traída, graba en nuestro corazón. Iris santo colocado entre la tierra y el cielo, como prenda de consuelo y de piadoso perdón. ay, líbranos del pecado con tu santa protección. tu imagen, Madre querida, santo y prodigioso don, que del cielo fue traída, glora en nuestro corazón. De tus manos maternales caen en las refulgentes, de las gracias el torrente, cómoda diva de Dios, y eres para los mortales el puerto y faro mejor. tu imagen, Madre querida, santo y prodigioso don, que del cielo fue traída, graba en nuestro corazón. de David, de David, la torre fuerte, con diamantinos escudos, resistes ataques rudos, del infernal sitiador, y en el trance de la muerte, dependes al pecador. tu imagen, Madre querida, santo y prodigioso don, que del cielo fue traída, graba en nuestro corazón. Mano alza moloroso, en abundante medida, de fortaleza y de vida, símbolo consolador, de este lienzo prodigioso, con general estupor. Madre, Madre querida, santo y prodigioso don, que del cielo fue traída, graba en nuestro corazón. Por los celestes favores, con que tu imagen preciosa, ha consolado piadoso, a una cristiana región, del milagro en sus loores, te llamaron con fervor. Madre, Madre querida, santo y prodigioso don, que del cielo fue traída, graba en nuestro corazón. De nuestra fe, la firmeza, guarda como madre de pía, haz que crezca cada día, en los creyentes tu amor, y tu maternal terneza, aumente nuestro fervor. Tu imagen, Madre querida, santo y prodigioso don, que del cielo fue traída, que del cielo fue traída, graba en nuestro corazón. Oh, Madre Reina y Clemente, cura a tus hijos tu manto, y en la amargura del llanto, sé nuestra consolación, llévanos al esplendente cielo, nuestro galardón. Tu imagen, Madre, Madre querida, santo y prodigioso don, que del cielo fue traída, graba en nuestro corazón. Pugaté, Cundinamarca, diciembre 1 de 2013. Quiero dar testimonio de la maravillosa intercesión de la Madre de Dios, la Virgencita del Milagro. Por cosas de la vida, mi hermano fue cogido prisionero y sindicado por un delito que no cometió. Estuvo detenido por cuatro meses. Fue un tiempo de amargura para toda la familia. Eran muy pocas las esperanzas de que recobrara su libertad. Desde el momento en que fue detenido, empezamos a ofrecer la novena a Nuestra Señora del Milagro, para que nos regalara la libertad de mi hermano. Y este ha sido uno de los tantos regalos que nos ha hecho Dios por la intercesión de la Virgen del Milagro. Hoy, 1 de diciembre de 2013, cumplo mi promesa. He venido a su santuario con mi hermano para agradecer personalmente por tantos favores, pero especialmente por la libertad de mi hermano. Quiero decirle a todas las personas que nunca duren de los favores que le pidan a Nuestra Virgencita del Milagro, hay que tener mucha fe. Gracias, mil gracias, Virgencita del Milagro. Oramos por todas las intenciones de los padres de familia y los hijos que luchan y se esfuerzan por su hogar. Oramos por los movimientos apostólicos de nuestra arquidioces de Tunja, el Consejo de Laicos Arquidiocesano, por el arciprestazgo divino salvador y por cada una de las intenciones del santuario. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oración final para todos los días Toda hermosa eres María y en ti no existe la marcha original tú eres la gloria de Jerusalén tú la alegría de Israel tú el honor de nuestro pueblo eres la abogada de los pecadores oh María, Virgen prudentísima Madre clementísima ruega e intercede por nosotros ante Jesucristo nuestro Señor oh Virgen María fuiste inmaculada en tu concepción ruega por nosotros al Padre cuyo Hijo nos diste habiéndole concebido por obra del Espíritu Santo oh Dios que por la inmaculada concepción de la Santísima Virgen preparaste digna morada a tu Hijo te suplicamos que así en prevención de la muerte de ese mismo Hijo la preservaste de toda mancha así también nos concedas el llegar puros a tu divina presencia por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén hagamos esta consagración a Nuestra Señora del Milagro Nuestra Señora del Milagro porque te amo he venido a visitarte para darte gracias por tantos favores que por tu maternal intercesión Dios me ha concedido Nuestra Señora del Milagro porque te amo yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y con los cuales he crucificado de nuevo en mi corazón a tu Hijo ayúdame a comenzar desde hoy una vida nueva Nuestra Señora del Milagro porque te amo quiero amar a tu divino Hijo presente en cada uno de mis hermanos Nuestra Señora del Milagro porque te amo he venido para que intercedas por mí como en las bodas de Cana Señor no tienen vino ayúdame madre tierna a curarme de la enfermedad del pecado y de las demás enfermedades que me hacen sufrir con el vino nuevo de la gracia de tu Hijo Nuestra Señora del Milagro porque te amo yo me consagro a tu servicio con mi familia con mis seres queridos con mis trabajos mis problemas y mis alegrías Nuestra Señora del Milagro porque te amo yo quiero vivir siempre contigo durante la vida para vivir siempre contigo en el cielo junto al Padre al Hijo y al Espíritu Santo oh María Nuestra Señora del Milagro presenta tu misma esta consagración a tu divino Hijo Amén nuevamente agradecemos a cada uno de ustedes a las hermanitas por siempre acogernos con su oración con su cariño encomendando siempre a todos y cada uno de los fieles de Nuestra Señora del Milagro Dios las bendiga hermanas por su vocación por su entrega generosa a cada uno de los colaboradores del santuario que con también con profundo amor siempre viven estas celebraciones a Nuestra Señora a Tele Santiago por siempre estar ahí presente al Padre Justiniano director del canal agradecerle también por la bondad de estar siempre atento a las necesidades de nuestras parroquias de nuestra arquidiócesis para llevar a través de los medios de comunicación el Evangelio a los hogares a cada uno de ustedes ahí en su casita Señor les bendiga los guarde siempre en ese amor tan grande que nos tiene demostrado en la Virgen María ese amor de la Virgencita que ella misma lo siga cubriendo con su santo manto y nos ayude a vivir siempre en la alegría del Espíritu a todos Dios los bendiga mañana nos encontraremos también a la misma hora once de la mañana para orar en este cuarto día de la novena y reunirnos como familia que el Espíritu Santo inunde sus vidas de la gracia la alegría y el amor para que sigan anunciando a Cristo a los demás el Señor esté con ustedes Dios Padre de las luces que en este día se dignó iluminar la mente de los discípulos con el don del Espíritu Paráclito los alegre con sus bendiciones y los enriquezca con los dones del mismo Espíritu el mismo fuego que descendió sobre los apóstoles con su fuerza poderosa purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad y que quien consagró las más diversas lenguas en la confesión de una sola fe les conceda perseverar en esta misma fe y por ella los haga pasar de la esperanza a la gloria y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre pueden ir en paz Dios guarde siempre sus vidas una feliz tarde a todos Dios los bendiga muchas gracias Dios guarde siempre Dios guarde siempre y les acompañe en paz Dios guarde siempre en paz Dios guarde siempre Dios guarde siempre se escura tras su sella cuando en abril perfume sufra la ansia y convencí pero Pero más pura de tu divino rostro es la hermosura, es pura la fragancia de los jazmines, cuando adornan sus flores nuestros jardines. Pero más pura de tu divino rostro es la hermosura. Gracias por ver el video.